Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Hoy el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca reveló que el delantero peruano mexicano del Puebla, Santiago Ormeño, integra la lista preliminar de 50 jugadores que deberá presentar el próximo martes 27 de abril a la Conmebol para la Copa América 2021. Todo jugador que reúne las condiciones para estar en la selección desde el punto de vista legal, digamos, que pueda ser convocado siempre está en la órbita de la selección y está seguido y está siendo observado permanentemente. Así que Ormeño está, por supuesto, sí. Gareca aseguró además que el equipo de todos llegará de la mejor manera a los partidos que sostendrá frente a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima por la quinta y sexta jornada de las eliminatorias respectivamente. Yo creo que vamos a llegar bien y que es un buen momento de los muchachos, lo que pasa que bueno, después las eliminatorias son en junio, hay todavía tiempo, esperemos que no haya imprevistos. Pero bueno, lo que indica todo hoy por hoy que es un mejor momento que cuando comenzamos las eliminatorias, por lo menos de los muchachos en continuidad, en presencias y bueno, hay algunos muchachos que se han recuperado de lesiones también. El Tigre dijo también haber tenido contacto con el capitán de la Blanquirroja, Paolo Guerreno, tras su regreso a los campos de juego luego de varios meses alejado de las camchas. Sí, tuvimos una charla en estos días, bueno, o sea, lo noté con muchas ganas, un poco inquieto porque lógicamente que él quiere jugar, quiere tener una continuidad, entonces a partir de ahí es la preocupación más grande que tiene en estos momentos él, ¿no? El hecho de él quiere jugar todos los partidos. Este fin de semana, Jefferson Ferfán estuvo en el ojo de la tormenta. La foquita habría incumplido los protocolos de bioseguridad al conocerse estas imágenes donde aparece sin mascarilla junto a otras personas en un restaurante capitalino. Ante ello, la foquita se pronunció en sus redes sociales, asumiendo su error por lo acontecido. La culpa es absolutamente mía, asumo que la culpa es mía, porque yo fui el que accedí, la persona que me pidió la foto no tiene culpa de nada. Quiero pedir disculpas al club, quiero pedir disculpas a mis compañeros, quiero pedir disculpas al cuerpo técnico, soy hincha aliancista, soy el referente de mi equipo, soy el capitán y por ello tengo que asumir esta responsabilidad. Y lo asumo de la mejor manera, fue un descuido mío, no va a volver a pasar. El entrenador de la blanquirroja, Ricardo Gareca, no fue ajeno a lo sucedido y expresó lo siguiente. Tenemos que tener más conciencia de que tenemos que tener un distanciamiento social, usar la mascarilla, una higiene adecuada, entonces eso no está en discusión. Pero después habrá que revisar si en la vida privada, si el protocolo también interfiere en la vida privada de cada uno. Porque una cosa es el comienzo de una liga de lo desconocido, a ver cómo funcionaba todo y una vez transcurrido un año, transcurrido ya un tiempo prudencial, como para ver si esto se sostiene o no se sostiene. Porque ya meterse en la vida privada de cada uno, ya decirle a uno que en un lugar uno puede estar o en otro lugar uno no puede estar, no lo veo. Particularmente no estoy de acuerdo con eso. Y esto no es poder ofender a nadie, menos a jugadores de la selección, o sea, pero lo veo como una invasión a la vida privada. A cada rato Renato. El volante peruano del Celta de Vigo, Renato Tapia, sigue siendo la sensación de la Liga Santander. El último domingo, por la fecha 33 de la competición española, el también centrocampista de la Blanquirroja, fue elegido como el mejor jugador del encuentro frente a Cádiz. El cotejo culminó igualado sin goles, pero pese a ello, la producción televisiva nombró al capitán del futuro como el King of the Match, es decir, el mejor jugador del campo. Durante los 90 minutos, Renato Tapia completó un 91% de efectividad, con 106 pases precisos, 3 pases claves y disputó además 4 duelos aéreos, de los cuales ganó 3. Este despliegue hizo que se coronara como el más destacado de la contienda por encima de su compañero Yago Aspas.